Lo que vamos a hacer primero es la tortilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto necesita frío. Acá tengo harina común 4-0 y harina de maíz. Lo que vamos a hacer es integrar las dos harinas. ¿Sí? Lleva 300 gramos de harina común y 200 de harina de maíz. Esta harina lleva manteca y leche. Lo que voy a hacer... ¿Puestamos un cuchillito? Sí, el chico o el grande. Sí, el chico. Cuchillito. Vamos a poner 180 gramos de manteca, más o menos. Acá con mi balanza manual. Lo que voy a hacer es un arenado. El arenado... Para el arenado es importante que la manteca esté bien fría para que no se derrita con el calor de las manos. ¿Sí? Con mucho cuidado. Bueno, voy a hinchastrar un poco, no importa. Vamos a ir desarmando la manteca, así, con ayuda de la harina. Voy a poner un poco más. Y después lo que voy a hacer es agregarle la leche para unificar la masa, para que se dé una masa más homogénea. ¿Sí? Al principio lleva su trabajo. Hay que hacerlo con paciencia. Perfecto. Así. Que toda la harina tenga manteca. Ahí está. Espera. Hoy nos trajimos adelantar. Nos trajimos adelantar. ¿Estamos armando la masa de los tacos? ¿Es ni más ni menos que eso? En el inicio. En el inicio. ¿Por qué? Porque esta masa, al tener tanta manteca, tiene que estar en el frío. 20 minutitos en heladera sería lo ideal. Entonces, primero lo que hacen es la masa, la llevan en heladera, de ahí se pueden apicar todos los vegetales, van haciendo el relleno y hasta eso la masa ya va a estar lista. Acá nos acaba de convidar para que tengamos en la mano con mucho cuidado porque arde hasta si te lo pasás fuerte por la piel, ¿no? Los clásicos ajíes mexicanos, ¿no? Chiquitito y bravo. Muy picante realmente. Así que va a ser hoy una cocina con un plato con mucho condimento, ¿no? Con mucho sabor. Mucho picor. Bueno, ahora para la masa le voy a agregar sal. Chato, vos me vas a dar una mano. Sal. Sal siempre. Ahí. Bien desparramado porque está el sal. Ahí. Perfecto. Voy a poner pimienta. Pimienta. Ahí está el pimentero. Ahí está el molinillo. Esperamos que le pongan nombre, que lo bauticen. Acuérdense, ya hemos hablado de Burrito, Alfredo. Bien desintegrada. ¿Ven que queda una masa arenosa? Ahora lo que voy a hacer, Chato, te ayuda a precisar de vuelta. ¿Cómo no? Vamos a poner. Avanzá porque estoy haciendo mi show. Estoy haciendo mi show y no quiero que la gente se distraiga. Chato, por favor. A ver, si dejan de jugar, por favor. Porque hoy ella es la chef y usted es el ayudante. Así es. Por favor, póngase las pimentas. El látigo, por favor. No, tengo el palo de amasar, si lo querés usar. Perfecto. ¿Te ayudo? Chato, concéntrate. Bueno, de a poquito vamos agregando leche para que la masa se vaya unificando. Importante que la leche esté bien fría para que no derrita la manteca. Perfecto. Ahí está. Porque arrancaste con manteca y harina nada más, ¿no? Manteca y harina. Así de fácil. Está bien. Manteca, harina, después se le agregó la sal, la pimienta y ahora la leche fría que vas vertiéndola de a poco. Así es. Bueno. Después, estos saben cómo se cocina en sartén, sin aceite, vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta. Así de sencillo, en serio. Vuelta y vuelta, súper fácil. Pero va a pasar primero por donde... Esta es la parte de la nalga. La nalga del cerdo. La nalga del cerdo. Perfecto. Una parte... Estás que estaría en la parte trasera. Muchísima carne, claro. Una parte trasera. Muchísima carne, obvio. Igual. Pero muy buena nalga, ¿no? Mirá. ¿Por qué nos damos cuenta? Para mí se agregó. Es una re nalga. Mirá los glúteos del lechón. Mirá vos. Para que puedan apreciar el color, para que sea un cerdo de buena, de primera calidad, tiene que ser bien rosada. ¿Sin grasa? ¿Es así sin grasa? Sin grasa. Sin grasa. El corte este, bastante magro. ¿Cuánto de cantidad del cerdo? 300 gramos. 300 gramos. Pero lo que estamos viendo son 300 gramos. Sí. Sin tu experiencia para calcular, me parecía que podía llegar a pesar un poquito más. Perfecto. 300 gramos del cerdo entonces, porque además va a tener verduras, obvio, ¿no? Sí. Va a llevar morrón, cebolla. Que va, el morrón y la cebolla va a ser parte del relleno. Está bien. Y el clásico ají, ¿no? El clásico ají. Vamos a hacer tres variedades de salsa. Claro. Vamos a hacer la picante. Está bien. Vamos a hacer una criolla. Picante como Dani Vega, ¿no? Una bien picante con mi amigo. ¡Cállate, cállate que me desesperas! No, ya que es mexicano, le metí un toquecito, no me sale muy bien, un toquecito, digamos, de humor, ¿no? De humor mexicano. Con Kiko, con el chavo, mejor me callo. Bueno, bueno. ¿A vos te sale bien la chiquitina? Me decías... Cuando por ahí subís a hablar con Javier... ¿Y Kiko? Bueno, ahí está. Te voy a sacar... Ahí está. Ah, esta es la ponjita, esta es la surcoreana, ¿no? Es la versión femenina, digamos. Bueno. O sea, todos quieren agarrar el éxito. ¿Qué es lo que te ha sido? Estoy como en situación amenazante permanente, pero no es para castigarte, sino es como para darte ánimo, que te apures, que prepares con entusiasmo. Que te apures, dijo él. No sé por qué. No, tranquilo, chato. Lo que estoy haciendo, voy a hacer, estoy haciendo unos bifecitos. Che, pero yo no sé hacer eso en casa, los bifecitos, ¿eh? No, bueno. Voy a levantar un paso, porque ya expliqué el corte del cerdo. Está bien. O sea, primero en bifecitos y después en pedacitos, en sentido de la fibra, ¿no? Con respecto al cerdo, al corte del cerdo. En tiritas. En tiritas, muy bien. Yo pensé que iba a ser como en cuadraditos. Yo pensaba, pero listo. Y que sabe, sabe. Que sabe, sabe. O almorzar, muy lindo ambiente, lindo lugar. Ahí podríamos hacer la primera cita. La primera cita puede ser ahí. Ahí está. Te invito a cenar. Ahí está. Porque la cita, ¿verdad? Pase, estamos. Chato y Flor también, si nos cuentan. Bueno, para la masa yo quiero que vean, queda una masa lisa, bien suavecita, fácil de manejar. Y acá lo vamos a almazar con el palote y después con la ayuda de un plato, ¿sí? Para sacarlas bien redonditas y parejas, ¿sí? Aproximadamente es un plato de 5 o 6 centímetros de diámetro, más o menos. Plato chico. Mediano, es mediano. Para torta, digamos. Lo que hacen, estiran la masa, colocan el plato y con la ayuda de un cuchillo van bordeando. Y así obtienen una masa parejita. Buenísimo. Y para los más vagos pueden encontrar las tapitas, las rapitas, bimbos. La ven en los super, así que no se asusten. Ya hechas, ¿no? Ya hechas, sí. Pasan a la fase que ha explicado justamente Marcos, entonces. Lo que estoy haciendo ahora, corté todo en tirita, lo vegetal en juliana. Sí. Lo estoy cocinando acá. Primero puse el cerdo, lo doblé bien con sal y pimienta. Está pateando. Después, ahora le puse las verduras. Bien. Lo que hice, adelanté un paso, dos pasos, adelanté la salsa. Bueno. Esta es una salsa criolla. Sí. Que la acompañamos siempre en lo asado. Morrón, verde y rojo y cebolla. ¿Y la otra? La otra. Tiene palta. Este es un guacamole. Ah, perfecto. No puede faltar en los tacos el guacamole. Que tiene cebolla, morrón rojo y palta. Y palta. Lo que le faltaría a estas dos, hasta estas dos salsas, condimentar. ¿Con qué? A la palta con sal, pimienta y limón. Un chorrito de aceite. Esto así, grande, digamos. No hay que poner la puré ni nada. No, no, lo voy a dar un pisado, pero que no quede bien puré. Ah, perfecto. Ah, que quede bien. Que quede medio rústico. Rústico. Ah, bárbaro. Perfecto. Y a esta, a la criolla la voy a condimentar con aceite, sal y pimienta. Lo que estoy haciendo acá es una salsa picante. Rallé primero el ají. Este es un ají de acá del norte. Ah, bien. No es ni chile, ni jarapeño, no. Es un ají que podemos encontrar. Ají picante. Así lo tenemos que pedir. En el mercado San Miguel. Perfecto. Rallé primero el ají. Y después, ahora lo que estoy haciendo es rallar el tomate. ¿Con qué condimentamos esta ensalada? Esta ensalada, digo esta salsa, con aceite, aceite de girasol o aceite de oliva puede ser también. Un poquito de aceite. Le voy a poner a las tres aceites. Bárbaro. Tanto a la salsa picante como a la guacamole, ¿no? Es el nombre. Y a la criolla también lleva aceite. Perfecto. Ahora le voy a poner sal y pimienta. Para acompañar. Sí, cómo no. Quiero tener el honor. Que le pongas pimienta. ¿Cómo se llamaba? Lippi. Ay, todavía no. Y tiene Lippi, Tolipo. Ah, Tolipo también, ¿no? Me gustaría traerlo de un día a mi amigo Lippi, que toca el saxo. Ah, no me digas. Sí. Ah, qué lindo. Bien. Es músico, sí. Ahora la segunda. Está medio pesado el molino, ¿no? Sí, está. Me parece que se rompió el problema, ¿no? Se lo dejó, se lo dejó. Hay que ratificarlo. A ver, a ver. Lo vamos a. Va, va, va. Va, va, ¿no? Sí, va, va y... Falta de práctica, me parece. Yudit no me deja mentir. Sale la pimienta. Sí, sale, sale. Es un toquecito nada más. Sí, es un toquecito. Perfecto. Siempre la pimienta dándole sabor, ¿eh? Dejamos acá el molinillo gigantesco de la cocina de Informales por el Nuevo.